La Estación La Mexicana Vengo aquí con nuestro amigo Chano y compramos en Sonido Rana porque hay de todo y para todos Hola, ¿cómo están? Soy Tito de The Fit Club, los esperamos allá y un saludo a Sonido Rana Hola amigos, un saludo para todos los amigos de Sonido Rana Mi nombre es Alfonso Márez Hola, soy Sacha y este es mi nuevo disco de Fallen aquí en Sonido Rana Saludos a la casa de Vallarta Hola amigos, somos Deja Blu, de Canadá, Don Diablo, Rafael, Memo Calle Siempre es bueno estar en Puerto Vallarta, lo amamos Hola, su amigurama Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Hernández, tengo un hotel por aquí en frente, se llama Hotel Hortencia Chano, propietario de la tienda esta, donde estamos, Sonido Rana Muy recomendable para todo el mundo, gracias Saludos para todos, de aquí desde la tienda de Chano Sonido Rana Soy Chapanico, llegué a Vallarta hace 58 años y aquí me quedé y sigo tocando la marimba y vengo aquí con Chanito, a Sonido Ranita y somos amigos de él, venimos a convivir con él y al contrario Bueno, para todo mi público, mi nombre es Simón Hernández, el Cardenal y estoy cantando aquí en Sonido Rana con el amigo Chano Montes, que yo siempre compro mis pistas aquí, que me atiende perfectamente bien y le doy gracias por grabarnos aquí, muchas gracias Chano Hola, soy Gaby, hola, hola, hola Yo soy Dani Jiménez y les mando un saludo aquí a la casa de Sonido Rana, pues un gustazo aquí estar con Chano y vengase para acá, que tenemos lo mejor en el surtido para instrumentos y para todo lo que ando buscando en cuestión de música, un saludo Hola, soy Germán Palomares Oviedo, eventualmente conductor del programa losmejoresmusicos.com y también de losmejoresmusicos.imer, además de la música que hace la diferencia en Radio Unam Estoy encantado en Puerto Vallarta y más estoy por haber conocido y haber tratado cercanamente a los dueños, a quienes operan Sonido Rana y por supuesto también a quienes han hecho el gran Proyecto Tacos Tanto para Sonido Rana como para Proyecto Tacos, les envío, les doy, permítanme hacerles llegar mi más cordial saludo, un abrazo muy afectuoso Vamos a mandar saludos aquí al amigo del sonido Rana y le vamos a echar la Diana Gracias